Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Esta semana fui invitado por el presidente del Interbloque Federal, el diputado Baribuca, a una reunión con Daniel Firmul, con Fría Armas Filter. Y en esa reunión, por estas dos leyes, sentí una gran emoción de ver a un grupo de personas, de científicos, diplomáticas, y también en la persona del dirigente y funcionario de Daniel Firmul, que estaban inaugurando una nueva etapa de política en relación a Malvinas, o a la causa de Malvinas. Y sentí una gran emoción por los temas que ahí se desgranaron. En primer lugar, la vocación de volver a ese gran logro diplomático, el más importante en la cuestión de Malvinas, que es la resolución 2065 del gobierno de Arturo Illia. En segundo lugar, una búsqueda de parte del secretario Daniel Firmul, de establecer una política de Estado, no solo en la cuestión de fondo, como él aclaraba en esa reunión, en la que todas las fuerzas democráticas y populares vamos a estar siempre de acuerdo en reivindicar lo que es nuestro en relación a Malvinas. Sino en cuanto a la forma y la estrategia de lograr ese objetivo y hacernos cargo que hemos ido de banquina a banquina desde la recuperación democrática a la fecha en ese sentido. Y por eso la necesidad de establecer una política de Estado en cuanto a la estrategia, las tácticas y los objetivos. Por eso es importante la creación de ese Consejo de Estado que venimos a avalar con mucha fervor y emoción en esta noche, debatiendo tal vez las leyes más importantes, no solo del día de hoy, sino también de muchos días. Y también quiero agregar la otra parte de esta historia. El pensar que estamos esta noche convalidando un trabajo extraordinario de un grupo de personas que nos va a dar un nuevo país que se va a agregar al país continental con la nueva demarcación del límite del espacio marítimo a partir del borde exterior del margen continental. Un trabajo que hay que reconocer, un trabajo que hay que poner en valor en la persona de Frida Armas Filter. Un trabajo de años y años de desarrollo científico, como muy bien la doctora Camaño explicaba, y que nos va a dar un nuevo país, una nueva demarcación, una nueva frontera. Y por último, una nueva visión o la oportunidad sobre esa situación objetiva, de una nueva visión del desarrollo económico a partir de este nuevo país, a partir de esta nueva frontera continental. Todas las posibilidades y las oportunidades que van a permitir a la Argentina en términos de explotación de recursos naturales, de investigación científica, a partir de las nuevas fronteras que hace al subsuelo marítimo y al lecho marítimo. Por eso quiero sumar mi voz y que quede esta voz en este tema tan importante. Y decirle, como decía ese canciller que he admirado mucho, que fue Dante Caputo, en uno de sus últimos libros, que la obligación de todo político siempre es decir un sin embargo. Que podamos tener incomprensiones, caídas, frustraciones, pero el verdadero político es el que dice siempre sin embargo. Digamos un sin embargo siempre a la causa Malvinas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.